Oh, otro más que se quedó seco. ¿En qué te la gastaste, reina? La dejé toda acá. Easy. Para la próxima, sacá la tarjeta de crédito Joy. Desde la app, gratis y 100% online. Así comprás en cuotas sin interés, sin quedarte seco. Sacá ahora tu tarjeta de crédito Joy. Gratis, 100% online y solo con tu DNI.